El plan de vacunación pensado para docentes y no docentes, porque nosotros tenemos la población de quienes habitan la escuela y en este caso son docentes y no docentes. El sistema educativo tiene una plataforma compartida con la nación en la que se han registrado 20.612 docentes y no docentes de Neuquén. Aquí incluye también a docentes universitarios de universidades públicas y privadas. Al día 30 de mayo se han realizado 10.365 vacunas dentro del plan de vacunación provincial. Esto alcanza de esa instrucción de 20.600 el 50.30%, 29.30%. Así que, por supuesto que el plan de vacunación es una estrategia que acompaña también estas decisiones de evidencia de la mitad de los docentes inscritos en esta plataforma, que son 20.612. Los otros 10.000 que figuran en esta plataforma deberían estar, digamos, en los criterios que siguen ahora en el plan de vacunación. El Ministerio de Salud nos fija también criterios. Entiendo. Los criterios fueron personas que se encuentran en riesgo de vida y eso fue la primer gran situación de convocatoria a docentes. Después ya hemos logrado solucionar ese criterio y estamos llamando por edades etarias. Lo que me parece importante destacar es que también hay muchos docentes y no docentes que no se han inscrito. Justamente ayer hablé con ambos secretarios generales que se vinculan con el sistema educativo para pedir colaboración en que todos aquellos que no han todavía inscrito en la plataforma se inscriban. Ya sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero instar a esa situación para que también terminemos las inscripciones en esa plataforma.